¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Cortarrica! ¡Cortarrica! Lo que perdimos, pero aquí estamos hablando, señores. Bájala, yo te grabo. Lo que añero con suave, peso puño con suave, es lo que quiero. Luma yenda, luma yenda, luma yenda. Me transformo en lobo, señores. ¡Ahhh! ¡Pero engreña! Vamos a una noche estrellada, de las carpetas quiero decir de mi amada, mil cosas verdas, que en el momento preciso, robar un beso, que soy un trato de amor. Hoy da comienzo, quiero decirte que te amo Desde aquella de tu vida